Como lo pediste, este próximo programa te traemos dos horas con un entretenido proyecto en acrílico y en Cocina Express aprende a deleitar el paladar de tus clientes con un delicioso ceviche. Recuerda que todo esto puedes verlo solo aquí en Día TV. Ama tu casa, lunes a viernes, 2 de la tarde. Por Día TV, más para todos.